Agrocampo, el único hipermercado veterinario de Colombia, presenta en Hoy por Hoy, 10 AM de Caracol Radio, una noticia agradable. Una noticia que es realmente positiva y que queremos destacar a esta hora aquí en Caracol Radio. Mañana se va a lanzar la primera aplicación creada para denunciar el abuso, el maltrato, cualquier tipo de vulneración a los niños. Usted va a poder contar con esta herramienta que se llama Te Protejo y le va a permitir a cualquier persona denunciar situaciones que afectan a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a través de esos teléfonos, smartphone, de estos celulares inteligentes. Carolina Piñeros es la directora ejecutiva de Rede Papás, co-creadores de esta iniciativa, de esta aplicación. Carolina, qué buena noticia nos da y cuéntenos, muy buenos días, bienvenida a Caracol Radio, cómo podemos hacer para descargar esta aplicación, para incorporarla a nuestros teléfonos. Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias, me alegra estar con ustedes, con su audiencia, con esta maravillosa noticia. Cualquiera que tenga un teléfono, de los que se llaman inteligentes, puede entrar a la tienda de los aplicativos de cada uno de los tipos de teléfonos y allí busca Te Protejo y descarga el aplicativo Te Protejo. Te Protejo es una línea virtual de denuncias para la protección de la infancia y la adolescencia en Colombia que lleva un año. La gran noticia, digamos mañana va a ser la presentación, es que Movistar Telefónica le ha regalado, le ha dado a Te Protejo un aplicativo que sirve, no importa cuál sea el operador de teléfono que uno tenga, voy a poder descargar el aplicativo y lo voy a poder usar. La gran ventaja es que si yo, por ejemplo, soy testigo de una situación, por ejemplo, de intimidación escolar o veo algo, estoy moviéndome en internet en el teléfono y encuentro pornografía infantil, tomo la URL y descargo directamente por el teléfono. El teléfono, digamos, le da a esta línea de denuncia que es virtual, pues la ventaja de la movilidad. Ya puedo estar en cualquier parte, veo una situación, por ejemplo, que creo que ahí están explotando a una niña, a un niño, lo están maltratando. Puedo informar de manera anónima, pero de manera inmediata. Te Protejo.org recibe esa información, se pone en contacto con las autoridades y las autoridades investigan. Oiga, Carolina, pero a ver, ¿cómo protege Te Protejo? Porque veo que uno tiene la aplicación en el teléfono, ya la ha descargado, inmediatamente hace la denuncia y ahí ¿qué pasa? ¿Cómo se va a proteger la persona afectada? Te Protejo es una línea virtual para la protección de la infancia y la adolescencia en Colombia. Te Protejo es una iniciativa que, como les contaba, tiene ya más de un año, tiene varios socios en Colombia, que son el Ministerio TIC, el ICBF, Fundación Telefónica, el Foro Generaciones Interactivas de España y Red Papaz. Red Papaz, además de ser socio, es el administrador de esta línea de denuncia. Y esta línea de denuncia cuenta con un apoyo muy importante a nivel internacional, porque es parte de otras líneas de denuncia en el mundo similares. Y en Colombia tiene además un convenio con Policía Nacional. Cuando nuestros analistas, quienes están, digamos, detrás de cuando uno manda esa información, la reciben unos analistas que están permanentemente enfrente a ese computador recibiendo esta información. Ellos, con esa información, ya han definido unos protocolos con las autoridades, dependiendo del tipo de denuncia que llegue. Porque, claro, Carolina, hay muchas denuncias que podemos formular. Casos de ciberacoso, intimidación escolar, pornografía infantil en la web, contenidos inapropiados en medios de comunicación, explotación sexual, venta, consumo de alcohol, maltrato, abandono, explotación infantil laboral. Juan Carlos, la lista es larga. Por supuesto que sí. La otra pregunta para Carolina es, ¿a través de PROTEJO se van a poder denunciar hechos que ocurren alrededor solamente de la interactividad de la web, o también casos que se ven en la vida práctica, es decir, en la cotidianidad, en las ciudades, Carolina? Se están recibiendo ambos tipos de denuncias. Tiene, digamos, por ser virtual y, pues, digamos, tiene como la gran fortaleza de la virtualidad y que los niños se mueven de manera fuerte, digamos, allí. Pero, digamos, hay denuncias como puede ser que un establecimiento o una persona, por ejemplo, está vendiendo sustancias psicoactivas a menores de edad. Lo importante y el tema, digamos, del que PROTEJO no quiere moverse es denuncia a través de PROTEJO situaciones con menores de 18 años. Carolina, yo he hecho en reiteradas ocasiones unas denuncias a través de mi teléfono celular al Bienestar Familiar y no ha sido posible porque me encuentro todos los días con unos niños, con unos bebés que son utilizados por sus padres, que son otros niños, seguramente menores de edad, explotándolos laboralmente en una zona del norte de Bogotá y no ha sido posible tener respuesta del Instituto de Bienestar Familiar para resolver esta situación, para que le expresen algún tipo de asesoría a estos niños, padres que usan a sus bebés para vender bolsas de plástico en los semáforos. Si nosotros formulamos esta denuncia, ¿qué garantía tenemos de que la escuchen, de que la tramiten, de que la procesen? Porque muchas veces la gente pierde confianza y deja de denunciar porque no hay respuesta. Claro, yo creo que el gran reto y la invitación que hacemos a todos los ciudadanos es que entiendan que Te Protejo se vuelve como intermediario de su denuncia ante las autoridades. Lo que está haciendo Red Papás como administrador de Te Protejo es asumir esa denuncia que puede ser de Erika, que puede ser de Carolina, esas cosas que yo veo y me preocupan. La denuncia de Te Protejo, Te Protejo la toma como propia. Tenemos una gran dificultad con las autoridades y digamos que ese proteger a los niños, aunque la Constitución en Colombia, el artículo 44 dice los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Uno muchas veces siente cuando llama a las autoridades que esa denuncia se pierde allí seguramente entre un mar de cosas que ocurren. Lo que está haciendo Te Protejo precisamente es eso, haciendo que esa denuncia, que es mía, que es tuya, la hace Te Protejo propia. Y lo que vamos haciendo es siempre hacer un seguimiento hasta que se resuelva. La gente muchas ocasiones nos vuelve a escribir, mire, a mí me dijeron que esto ya se había resuelto, pero volvió a ver a los niños, volvieron a aparecer. Entonces lo que hacen ustedes es esa denuncia, hagan de cuenta que Te Protejo se convierte en un aliado suyo para proteger a los niños. Gracias Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papás, co-creadores de esta, la primera aplicación para denunciar todo tipo de abusos y maltrato, explotación de los niños, de los adolescentes en nuestro país. Contamos con ustedes, Carolina, ya sabe, a partir de mañana esta aplicación usted la podrá descargar a través de su teléfono celular. Los niños de Colombia se lo van a agradecer. Gracias. Gracias.